¿Estás trabajando a partir de estos cambios que hubo? Bien, bien, con tranquilidad. Hubo algunos cambios en el club, bueno, ya se saben. Pero bien, bien, la verdad que estamos muy pendientes de la primera, de los resultados. Nos quedan 10 fechas para ver el futuro del club, ¿no? Llegaste al club en un momento junto con Rubén Jordan, el set de Boquil, ¿cómo lo tomaste? No, nosotros sabemos por qué tuvo que alejarse del club, ¿no? Por cosas extra futbolísticas, que después los dirigentes las van a aclarar o no. Yo, en mi parte, la tengo muy clara. ¿Hablaste con él? Sí, sí, hablé con él, hablé unos días antes que toman la decisión los dirigentes. Fue una cuestión dirigencial después, que tenía que haber arreglado él con los dirigentes. Ahora han visto alguna cosa a los dirigentes, por eso le dieron salida, ¿no? Pero yo sigo trabajando en lo que es fútbol. Bueno, ahora con la reestructuración de juveniles también, así que en lo que me toca, el fútbol, trato de hacer lo mejor para el club. ¿Qué hablaste con Roberto Di Plácido y cómo se va a trabajar ahora? ¿Qué cambios va a haber? No, cambio, no muchos. Roberto viene a sumarse al proyecto, había algunos técnicos de juveniles que van a seguir trabajando normalmente. Y en donde había algunas falencias o faltaban algunos profes, él va a sumar a una gente que dé confianza de él. Así que estamos trabajando en conjunto, hay mucho para hacer. No podemos mirar para el costado, el club necesita un orden de juveniles, de infantiles, va a llevar su tiempo, eso está más que claro. Pero bueno, la idea era poquito ir mejorando todo eso. Nacho, ¿qué pasa con el tema de los viajes? ¿Hay preocupación de los padres porque los chicos tienen que ir a entrenar a la granja? No, 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 creo que es algo medio, que está medio mal informado. La idea es seguir entrenando acá y por ahí cuando hacemos prácticas de fútbol allá, que hay canchas, que hay la falencia de la institución y que no hay un lugar físico para que los chicos puedan entrenar. Esa es una realidad. La idea del predio es usarlo para cuando no tengamos lugares, para ser amistosos. Por ejemplo, mañana las infantiles y dos de las más chiquitas de juveniles van a ir a hacer fútbol allá, pero son amistosos. Después, durante la semana, los chicos van a entrenar acá y cuando se pueda conseguir un micro para que los chicos puedan viajar y no les ocasionen gasto a los padres, los vamos a llevar al predio. Pero ya te digo, no más de dos veces por semana. Así que por ahí es una información que está medio ahí confusa. Con respecto a los planteles, ¿ya están cerrados? Más allá de que esta semana vieron algunos jugadores peruanos a prueba. Sí, el tema de los chicos peruanos es por ahí un proyecto que tiene Roberto en Las Palmas y bueno, como tiene algunos chicos, los van a traer por ahí a sumarse a Camaceles, pero no van a fichar. No van a fichar porque no tienen papeles y después el que pueda fichar y que tenga los papeles al día, esto es nivel, esto es por nivel de cada uno de los chicos. Roberto la tiene más clara que todos nosotros, que esto es AFA y que hay que preparar los chicos para que jueguen en la primera de Camaceles. Así que por eso te digo, hay muchas informaciones que se trapapelan o que se informan mal y bueno, los padres por ahí escuchan cosas. ¿Te manifestaron alguno de ellos la preocupación? No, no, a mí no. Por eso te digo, yo estoy todo el día acá en el club, así que los padres que quieran venir a charlar, estoy abierto al diálogo, vengo a las 7 y media de la mañana, estoy todo el día en el club, así que las cosas son claras. A mí me gustan claras, así que no hay mucho que esconder. ¿Los cambios en cuanto a técnico va a ser en la quinta edición y en la novena, por ejemplo? Sí, no hay cambios, sino que no había técnicos. No había técnicos. Juancito Calabrese, bueno, se fue a Arabia, en la novena el topo tuvo un problema personal y no va a venir por el momento, así que no es que hay cambio. Es lo que yo te decía, sumar gente donde no había. Después los técnicos que venían laburando siguen laburando normalmente. ¿Quién va a dirigir la quinta? La quinta, Raúl, es un chico que trajo Roberto, que ahora no me acuerdo bien el apellido, y la novena, Gastón Mancilla, que también es un chico que trabajaba en Senafi, que lo trajo Roberto. ¿Se va a sumar Pablo Casado a trabajar con ustedes? Es la idea, sí, es la idea. Yo cuando, bueno, ahora traje el proyecto nuevo Roberto, lo llame a Pablo, que venga a hablar con Roberto. La idea es ponerlo en novena división, ojalá que Pablo pueda, esté convencido y pueda empezar a trabajar, es gente del club, creo que necesitamos de esa gente, pero bueno. ¿De ese sentido de pertenencia que tanto se habla? Sí, sí, aparte pues los chicos van a preguntar a quién es, un poco mucha historia en el club, así que me parece que hay que apuntar a esa clase de personas, ¿no? ¿Hay mucho por hacer, Nacho? Sí, muchísimo, sí, muchísimo, muchísimo, porque en infraestructura el club está muy bajo, está muy mal, seguramente que los resultados de primera van a ayudar, pero sí, creo que es un proyecto a un año y medio, dos, ojalá que los resultados de primera podamos mantener la categoría, va a ser fundamental, fundamental, pero sí en juveniles e infantiles estamos muy mal, esa es la realidad. ¿Hay una idea de hacer algo donde ahora funciona en UFED, algo para los chicos, como vestuarios, hacer eso? Sí, yo creo que es una buena decisión de la comisión directiva de dar ese espacio para juveniles e infantiles, y la idea es así, hacer el vestuario, oficina para juveniles, para infantiles, utilería, sí, la idea es en la estructura de la parrilla armar una casona para el fútbol juvenil.